Hola, este vídeo es sobre un nuevo tratamiento. Su nombre es Etanercep. Como ya os dije, mi tratamiento consistía básicamente en... Metrotresate. Ah, y un apunte. El vídeo del metrotresato está mal escrito. Se dice sin R. Meto. ¿Vale? Fue un error mío, lo siento. Metrotresato. Cortisona. Entonces. Cuando el metrotresato no hace el efecto que debería hacer, es decir, yo he tenido dificultades para las manos, tenía las piernas cansadas, entonces eso debería solucionar el metrotresato. Como no lo he solucionado, me añadieron el Etanercep. El Etanercep, pues eso, me hizo también por vía subcutánea. Y entonces, lo único que se puede decir es que al administrarlo, puedes cocer levemente, pero es soportable. Luego el metrotresato, pues ya lo conté, nada. Eso no me lo han variado. Sigo en 20. 20 miligramos. Y la cortisona, una cosa que a mí no me gusta, la cortisona no... O sea, me salvo y tal, pero no me gusta. Pues me la han bajado de 15 a 10. Entonces, ahora es solo una pastilla. Y antes era una y media, pero ahora esta fuera. Y bueno, y el Etanercep, pues yo me ha salvado. O sea, antes no me... Mira, las manos, las manos, me ha bajado la hinchazón. Antes las tenía, pues sí, ahora las tengo así. No sé, ahora las tengo el dedo así. Y antes lo tenía, no tanto así. Y esto también más. O sea, me ha bajado un mogollón. Y se nota esto, que es la articulación que ha bajado el chazón. Y bueno, y esto básicamente, Etanercep, pues lo único que tiene de curiosidad es el que a mí me han contado que cuesta mucho dinero. Y que gracias a Dios, pues tenemos una sanidad pública que lo subvenciona. Y espero que la sanidad pública siga. Y que no se quite porque tenemos la mejor sanidad pública de Europa, en España. O sea, que hay que agradecerlo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis comentado. Y contaré más cosas cuando tenga algo que contar. Bueno, adiós.